¡Espectacular fiesta patrón! ¡Ey! ¡En el distrito de Montevideo, región Amazonas! ¡En honor a los santos patrones San Idelfonso, Virgen de la Candelaria y el Señor Santísimo! Para esta magnífica celebración, hacemos la cordial invitación a todos nuestros pueblos vecinos Leime Bamba, San Francisco del Yeso, Santo Tomás, Mariscal Castilla, La Jalca Grande y otros ¡A compartir con nosotros momentos agradables en nuestra fiesta costumbrista! Y para celebrarlo a lo grande, llega desde el corazón de Huancabamba, Piura ¡Corazón sensual! ¡Corazón sensual! ¡Sí! ¡Corazón sensual! Con todos sus éxitos del ayer, hoy y siempre ¡No lloro por un amor! ¡Corazón sensual! En la fiesta patronal del distrito de Montevideo, Amazonas ¡Están los penas por un amor, por un amor! ¡Este viernes primero de febrero! ¡Anótalo bien! ¡Primero de febrero! ¡Desde las nueve de la noche! ¡Te esperamos en el Coliseo Cerrado! ¡Y baila con corazón sensual! ¡Que llega para hacerte bailar de principio a fin! ¡Austicia! Municipalidad de Distrital de Montevideo Con su alcalde, profesor Delmer Bergaray Sánchez El popular Monticho Garantiza, promotora Ramos ¡Siempre con los mejores Lofaltes!